Soy un delincuente Adicto de salir de noche a visitar la calle Buscando gatas con bolsos Chanel y lindo maquillaje Me cansé de ser romántico y regalar detalles Ya en mi catorce de febrero en mi vida y ella lo sabe Mejor pongan reggaeton, ton que la rumba está buena Que me dan otro tequila pa' olvidar todas las penas Que me pongan un perreo de Tony de Caldeo Uno de Wisin y Yandel y otro de Daddy Yankee Que me traigan dos botellas y un par de mujeres bellas Mejor pongan reggaeton, ton que la rumba está buena Que me dan otro tequila pa' olvidar todas las penas Que me pongan un perreo de Tony de Caldeo Uno de Wisin y Yandel y otro de Daddy Yankee Que me traigan dos botellas y un par de mujeres bellas Me fui para la disco y rápido yo resolví que esa vida no era para mí Miraste coqueta porque te hacía la discreta Si el padre me ha contado que también tú pecas Como tú te mueves eso a mí me tienta Yo me pongo atrás para que así lo sientas No pienses que soy mal pensado Solo te quiero aquí a mi lado Como tú te mueves eso a mí me tienta Yo me pongo atrás para que así lo sientas No pienses que soy mal pensado Solo te quiero aquí a mi lado Mejor pongan reggaeton, ton que la rumba está buena Que me dan otro tequila pa' olvidar todas las penas Que me pongan un perreo de Tony de Caldeo Uno de Wisin y Yandel y otro de Daddy Yankee Que me traigan dos botellas y un par de mujeres bellas Mejor pongan reggaeton, ton que la rumba está buena Que me dan otro tequila pa' olvidar todas las penas Que me pongan un perreo de Tony de Caldeo Uno de Wisin y Yandel y otro de Daddy Yankee Que me traigan dos botellas y un par de mujeres bellas Hoy salgo pa' la calle dispuesto a revelarme Pues mi corazón para allá que nadie pertenece Mejor pongan reggaeton, ton que la rumba está buena Que me dan otro tequila pa' olvidar todas las penas Que me pongan un perreo de Tony de Caldeo Uno de Wisin y Yandel y otro de Daddy Yankee Que me traigan dos botellas y un par de mujeres bellas Mejor pongan reggaeton, ton que la rumba está buena Que me pongan un perreo de Tony de Caldeo Que me pongan un perreo de Tony de Caldeo Uno de Wisin y Yandel y otro de Daddy Yankee Que me traigan dos botellas y un par de mujeres bellas Hey, llegó la hora de decir adiós Entre ti y yo ya no hay amor Solo existen los celos y lo posesivo que tú tienes Baby, olvídate de mí Si no quisiste estar, mejor vete lejos de aquí No somos compatibles Porque nuestra relación rutinaria se volvió entre tus ojos Soltemos el pasado Pero nuestro se hizo muy tóxico Muy tóxico, muy tóxico Toxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxito Redúcete, que más da lo que hagas, baby Redúceme, envuélveme y quédeme Ya no va a funcionar el juego Yo lo sé y tú lo sabes Ya no estarás en mis planes Lo que sigue es olvidarte No pensarte, no amarte, jamás te vales Porque nuestra relación rutinaria se devuelve entre los ojos Solteamos el pasado Que a lo nuestro se hizo muy tóxico Porque nuestra relación rutinaria se devuelve entre los ojos Solteamos el pasado Que a lo nuestro se hizo muy tóxico Regálame una noche más Permíteme adorarte y darte duro más Tú siempre tan bonita y tan especial Siempre huele rico, Chanel gana el día Del barrio ella es la sensación Su sencillez es lo que llama mi atención Cuando camina todos vuelven a mirar La tipa tiene un flow muy espectacular Este cuerpo natural hace que pierda la cabeza Tu carita angelical hace que de ti me enamore Estudias y trabajas, tú eres toda una princesa Estás en otra nota y eso es lo que a mí me interesa Ya sé comentar que tú eres la sensación Y en el bloqueo donde se quieren hablar Tú a nadie le dices nada Yo llegaré donde me dejes Lo intentaré, te conquistaré Te lo voy a demostrar Soy diferente a los demás Donde tú estés llegaré A ese lugar Y te voy a amar Sabes que estoy puerto pa' ti Ven a mí baby Te haré feliz Yo te haré feliz Ese cuerpo natural hace que pierda la cabeza Tu carita angelical hace que de ti me enamore Estudias y trabajas, tú eres toda una princesa Estás en otra nota y eso es lo que a mí me interesa Usé la ley de la atracción para atraerte a mí Definitivamente sé que eres para mí Mi tiempo y energía te la dedico a ti Mujeres me persiguen pero solo estoy pa' ti Regálame una noche más Permíteme adorarte y darte duro más Tú siempre tan bonita y tan especial Siempre huele rico, chanelga en el día Del barrio ella es la sensación Su sencillez es lo que llama mi atención Cuando camina todos vuelven a mirar La diva tiene un flow muy espectacular Ese cuerpo natural hace que pierda la cabeza Hace que pierda la cabeza Tu carita angelical